Hola mis amigos, somos Cesarias y no se pierdan mi película The Perfect Game que sale el 16 de abril en cine. Y si quieren ver escenas eneditas, quédense acá. Pero para los 9 chicos, el sueño es de ser real. ¿Quién pensaste? Los Cardinals. Los Cardinals. ¿Vale? 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 ¿Aien si seochía de ellos? ¿Vale? Cualmente, Dios nos da la habilidad de hacerlos. ¿Qué hiciste aquí? Didní asistir. ¿Leric consciousness aquí? No. ¿Y a laera? ¿Lo ven de vuelta en tu given charge? ¿Inogue? Alán que tuiku? ¿Dónde está recién de esa primer fase de marea?! Ahí vamos a ligeramente. ¿Arenced, señor? Los calles inevitable! We're only here to play them, not carry them. Ain't no Mexican team gonna take our flag. That's right. We took up a collection in the church. You and I both know what it means to be underdogs. Rica. You think you know a lot about women, huh? I know that you have to try harder to win Maria. Love ain't like baseball. Yes, it is. You all rise and fall together. This has truly become an international series. You boys are making a difference. You can do this. I've never pitched in front of so many people in my life. All I see is you and me having a kiss. The Perfect Game.